La categoría sub-23 que se disputó junto a la élite no desentonó en cuanto a emociones y sacrificio de las pedalistas. El título de Sánchez fue muy disputado sobre todo en la última vuelta, cuando el cansancio y las altas temperaturas jugaron un papel determinante. No, no vi algo difícil, salimos sin miedo, como lo dice cada parte de nuestro uniforme. Sabíamos que teníamos que estar muy tranquilos, que era una prueba de resistencia, de eliminación, porque cada vez éramos menos corredoras. Y sabía que si aguantaba la subida podía llegar a disputar al final. Para la antioqueña que empleó un tiempo de 3 horas, 26 minutos y 54 segundos, la medalla de oro fue el resultado de mucho esfuerzo, dedicación y estrategia para atacar en el momento indicado. Me llena de emoción, de alegría, felicidad, saber que hoy estoy cumpliendo un sueño por el cual trabajé tanto. Es la muestra de un proceso que hemos sabido llevar con el equipo, con el entrenador, con mi familia, que son los que han estado ahí para mí. Y hoy estoy recogiendo el fruto de todos esos esfuerzos. La segunda posición en esta categoría fue para Elvia Cárdenas de la Liga de Bogotá. Y el bronce lo obtuvo Sara Moreno del Team Pacto por el Deporte, quien llegó a la meta 9 segundos más tarde que Sánchez. Fue un circuito muy duro, la subida, las dos primeras la hicieron a un paso favorable. Luego le subieron muchísimo, iban apretando, ataque, ataque, ataque. Entonces creo que intenté aguantar, aguantar y aguantar y aquí está el resultado. No queríamos el oro, pero bueno, las cosas de Dios son perfectas. Agradecer infinitamente a mi equipo, a mis compañeras, esto es de ellas, a mis entrenadores y a todos nuestros patrocinadores por hacer todo esto posible. Gracias a ellos es que se logra este triunfo y en especial a mi familia, a mis padres por el apoyo desde la distancia. En esta prueba la mejor santandriana fue Karina Flores, quien culminó décima con un retraso de 3 minutos y 34 segundos con respecto a la ganadora. Gracias por ver el video.